Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Qué gusto, qué gusto saludarles hoy, catorce de septiembre, lunes, con todos los datos que ha arrojado el coronavirus en nuestro país. Así están las cosas en México después de ya más de siete, casi siete meses de la pandemia. En Universal Deportes hemos destacado, por supuesto, el el día de hoy, cómo ha sido pues los Pumas, toda otra vez la gran nota del fútbol mexicano al ganar al equipo del Atlético de San Luis, tres goles por cero y con esto se mantienen en el liderato general y además tienen una racha de partidos invictos de manera consecutiva que pues la verdad llama mucho la atención lo que está haciendo el equipo de Andrés Lili, un equipo que no tenía entrenador al inicio de la temporada cuando corrieron a patadas a Michel y ahora pues este hombre, el director de fuerzas básicas de la institución se ha encargado de llevarlos al liderato y a una situación de invicto hasta el momento en el campeonato mexicano. Otra de las notas destacada de muchos jugadores de show, los cuatro jugadores, gente del cuerpo técnico, entre ellos Pablo Guede, han dado positivo de COVID-19 y esto horas antes de que se jugara el partido contra el equipo de Cruz Azul allá en la frontera. En el abierto de Estados Unidos se ha ganado Dominique Thiem, el jugador que dio una batalla verdaderamente excelsa en contra de Alexander Zverev y que logró remontar y estar pues que llevándose este título del US Open que con la salida de Nadal, la salida de Federer que no estuvieron en la en la competencia y la expulsión de Djokovic pues obviamente se abría la del panorama para demás tenistas. Y en otro los temas, Tom Brady regresó a la NFL con el equipo de los Buccaneers y perdieron en contra de los Santos de Nuevo Orleans en lo que fue la continuación de la semana uno de la NFL, así las cosas en el universal deporte. Y en el fondo del meollo el día de hoy le hemos dedicado, le hemos dedicado y le hemos llamado el paupérrimo nivel de la liga MX. Un al esfuerzo de casi todas las partes que componen, digo de casi todas las partes que componen la industria del fútbol mexicano para tener actividad, hacer regresar la liga a los estadios mexicanos y entregarle al público su diversión favorita jornada a jornada. Así, televisoras con derechos de transmisión pagaron a los equipos, rescataron a varios de ellos de la crisis que conlleva parar y no generar dinero en el rubro de Match Day, sin venta al público de boletos, de esquilmos, etcétera, pero remunerados por sus patrocinadores. Todo bien, todo bien en eso, menos el fútbol. Equipos dirigidos por entrenadores que no entienden nada de lo anterior, del gran sacrificio económico que se está haciendo por parte de los equipos para pagarles salarios completos, que no les falte nada, y en el campo parecen olvidar todo esto porque han dado en diez jornadas un miserable espectáculo. Ha sido el peor nivel de juego que se pueda recordar de una liga MX. Jugadores y entrenadores que sobrellevan el torneo como si no pasaran nada si pierden. Hay partidos que han sido un dolor para los ojos, créanmelo, que simplemente los que vivimos de esto los tenemos que ver por necesidad laboral, no porque te deje algo, porque diviertan o apasionen. Jugadores que tal vez afectados por la falta del público en las tribunas caminan en el campo. Nadie les exige lo contrario. Sí, hoy el tema es genérico porque es eso precisamente lo que hasta ahora sucede. Es en todos, no hay distinción alguna, no hay ambición, ideas para agradar al público que está sentado frente a su televisor con la esperanza de observar un partido digno de una liga profesional, algo que hasta ahora no ha sucedido. Que 18 equipos vayan a una fase final, 12 puede ser otro de los factores del bajo nivel de juego que ofrecen porque saben inconscientemente que no pasa maldita la cosa si se pierden tres o cuatro partidos seguidos. Hay lugar para todos en esa reclasificación. Realmente los seis equipos que queden fuera de la disputa del título será porque no tienen argumentos deportivos para competir, porque una liga que tan disminuido nivel ha mostrado no estar por lo menos en la reclasificación será además de bochornoso un rotundo rotundo fracaso. En octubre está el plan de abrir las puertas de los estadios pese a que cada vez hay más contagiados en el fútbol mexicano. Xolos, incluido su entrenador, no debió salir a jugar contra Cruz Azul porque increíble e inverosiblemente los resultados de las pruebas COVID-19 se las entregaron cinco horas antes del arranque del partido, algo que no podría hacer y que tendría que estar revisando esta situación la Liga MX. Y en este plan de reapertura, los dueños de los equipos no contemplan que por el pésimo espectáculo que están brindando en el campo, difícilmente se va a vender el 30 por ciento del boletaje como lo tiene autorizado por el gobierno mexicano. Esto es la realidad. ¿Quién irá a un estadio a ver un deplorable espectáculo como el que estamos viendo? ¿Quién se arriesgará un contagio para ver a jugadores caminando en el campo? Está en los miedosos entrenadores y en los displicentes jugadores mejorar esto. Es para el bien, es para el bien de la industria que debe ver desde las oficinas los dueños y los directivos con coraje y preocupación de cómo se comportan en el campo. Los de pantalón largo ya hicieron lo que debían de hacer. Ahora quienes están fallando son los actores, los directores, y esto tiene remedios. Es solamente cuestión de voluntad, que entiendan que de seguir así, lo más perjudicados van a ser precisamente ellos, los jugadores y entrenadores, porque para el fanático pues es muy sencillo cambiarle de canal a la televisión y encontrar fútbol de otros lados del mundo que siendo el mismo deporte hasta parece, hasta parece distinto. Así el día de hoy, el fondo del meollo que ha sido dedicado a lo que hemos vivido en estos últimos 10 jornadas del fútbol mexicano, el paupérrimo nivel de la Liga MX.